Amigos de Sol TV, la nueva señal del Perú y de goles en acción. Un abrazo para todos ustedes, es lunes 26 de octubre del 2020, hablemos de deporte. Este fin de semana ha comenzado la segunda parte del campeonato peruano, la fase 2 de la Liga 1, así se llama. Y en esta competencia, Universitario Deportes, que fue con diferencia el mejor de la primera etapa, debutó ganando. Vaya que con problemas, pero debutó ganando. El rival fue el Atlético Grau de Piura, comenzó ganando el equipo piurano. En realidad, el primer tiempo terminó sin goles. Recién en la segunda mitad estos llegarían. El primero, sobre los 20 de la complementaria, apareció Raymond Manco. Cuando Manco se echa a jugar, le trae problemas a cualquiera. Y Manco generó problemas el día sábado frente a Universitario Deportes. Estiró la pelota para González, González llegó apretado al área y con muy buen criterio cruzó el balón al otro lado, donde su compañero Jefferson Collazos llegaba solo para marcar el primer gol del partido. Grau se puso adelante entonces 1 a 0. Unos minutos más tarde, otra vez Manco. Jugadón de Manco, le dejó la pelota sola a González y este malogró la acción. Hubiera sido el segundo del Grau. Sin embargo, instantes después llegaría el empate de Universitario Deportes. Tras este error del equipo de Piura, Luis Urruti con un remate de fuera del área marcaría el 1 a 1, después que Quina le bajara muy bien en la pelota con la cabeza para lo que sería el remate fortísimo del delantero Crema. La victoria llegaría en la última jugada. 50 minutos de la complementaria, penal, Donald Millán se paró frente al balón, remató y el arquero parecía que la agarraba. La tenía en las manos ya. La pelota hizo un extraño, botecito para arriba, se metió y fue triunfo Universitario Deportes. Trabajoso, difícil, 2 a 1 sobre el atlético Grau de Piura que le permitió al equipo de la U comenzar ganando. Y comenzó ganando también Cristal porque después de este partido de los cremas llegó hasta ahora el mejor partido de la fecha, el juego entre Cienciano del Cusco y Sporting Cristal. Comenzaron ganando los cusqueños, un partido lleno de goles y de buenos momentos. A los 25 minutos, gol de Luis García. Buen partido de Luis García. Luis García recibe en un contragolpe, un remate de cabeza. Digamos, Curiel con la cabeza le habilita el balón. Todo lo demás lo hizo García. Llevó bien la pelota, buscó su perfil, remató bien. Gol de Cienciano a los 25 minutos. Así terminaría la primera mitad con triunfo parcial de los cusqueños. En la complementaria, a los 8 minutos, sería el empate de Sporting Cristal. El autor, Christopher González. Una pelota que es rechazada a medias. Tomó el rebote González y le pegó un fierrazo para el 1 a 1. Sin embargo, después se pondría otra vez en ventaja Cienciano del Cusco. Luis Trujillo con remate de fuera del área. Ahora, error de Cristal también, ¿no es cierto? Es decir, Trujillo recibe el balón, García le pasó la pelota, Trujillo estaba solo por izquierda. Como si no supieran el remate que tiene Trujillo, ¿no es cierto? Lo dejaron solo, nadie lo marcó. El arquero le regaló el palo y por ahí fue la pelota. Pelotazo al arco, gol de Cienciano. 2 a 1. El 2 a 2 fue un gol de manual, una linda acción ofensiva de Cristal. La pelota la lleva Corozo, burló bien a su marcador, sacó un centro muy bien puesto a la cabeza de Herrera. Herrera dio el paso correcto, estiró bien el cuello, la cabeció bien al costado. Fue el 2 a 2 del partido. Y la victoria la logró Cazulo. Vaya si Cazulo está haciendo bien las cosas cuando entra. 42 del segundo tiempo. Una acción en donde Cristal ataca, Marchand levanta el balón, Herrera con la cabeza habilita a Cazulo que aparece por detrás del defensor y también con golpe de cabeza le sombrea el balón al arquero para marcar el gol definitivo. Cazulo les está resultando en las finales el agente de Sporting Cristal que ganó el juego 3 a 2 contra el Cienciano del Cusco. Así fueron los partidos más importantes del día sábado, pero hubo mucho más. ¿Quién confía en su sonrisa? Melissa Paredes, Kuti Carrera y Lucía Oxenmore. Nosotros somos la vera. Más fútbol peruano el día sábado. Hubo goles en la jornada sabatina. De Acuagama goleó 3 a 0 al Sport Boys del Callao. A los 19 minutos, Jorge Gustavante, lindo gol. Hubo lindos goles también. Lindo gol. Se lanza en palomita tras centro de Vázquez para marcar el primero del partido. El segundo sería penal, que no fue penal. No fue penal. Es decir, hay un foul, pero fuera del área el foul. Debió cobrarse un tiro libre. El árbitro dio penal. En todo caso lo convirtió Daniel Chávez. El último gol del partido, cuando el choque ya terminaba. Es un remate de fuera del área de Maximiliano Velasco para el 3 a 0. Para el 3 a 0 hay que destacar que Penko falló un penal para el Bois cuando el partido estaba 2 a 0 en contra. Estuvo en una muy buena actuación, dicho sea de paso, el arquero Obando de Ayacuagamba, quien arregló las cosas en la extrema defensa de su equipo. Y luego clásico Trujillano. Se enfrentaron Manucci contra César Vallejo. El marcador fue cambiando. A los 44 minutos, 24 minutos, Frank Isique marcó el primer gol para César Vallejo. Entró, pisó la pelota, pisó el área, cruzó el balón de izquierda. Un buen gol de Isique. A los 32 llegaría el empate a través de un penal que Diego Guastavino convirtió. En verdad, no fue penal. En verdad, no veo el foul del que dicen. No encuentro el foul. Pero el árbitro cobró foul dentro del área. Penal, Guastavino marcó el 1 a 1. Comenzando el segundo tiempo, se pondría en ventaja otra vez Vallejo a través de Jairo Vélez. Entra solo por izquierda. Fusiló al arquero. Era el 2 a 1 para Vallejo. El 2 a 2, otra vez Guastavino con el gol de la fecha. Gol olímpico. 10 de la complementaria. Le pegó al primer palo. Fue gol. Directo. Entró de frente al arco. Gol olímpico para el empate. 2 a 2. La victoria sería de Vallejo porque a los 42 de la complementaria iba a aparecer por el centro Jarley Mena. Un toque rápido de Vélez. Mena se puso frente al arquero y convirtió victoria de César Vallejo. 3 a 2 sobre Manucci en el track clásico de Trujillo. Pero la fecha comenzó el viernes. Eso es el alcohol para nuestras manos. Ya lo hice previamente antes que usted saliera. Gracias. Muy amable. Hasta luego. Bien, como les contaba, la fase 2 de este campeonato comenzó el día viernes con una victoria del Cusco Football Club sobre el Melgar de Arequipa. Me preocupa Melgar. Va a jugar competencia internacional representando a los peruanos. Me preocupa Melgar. Comenzó ganando muy rápido Melgar. Apenas a los 2 minutos roba a Ávila una pelota. Ataca inmediatamente. Saca el balón hacia el centro. Y apareció Johnny Valdés para poner el único gol de Melgar en el partido. Luego vendrían los goles del equipo cusqueño. A los 22 minutos a través de un penal Danilo Carando pondría el empate. Seis minutos después el propio Carando rompe muy bien la línea defensiva del Melgar de Arequipa. No le sale el offside. Un buen pase de atocha a las espaldas. Carando logró ganar la posición y marcar de esta manera el 2 a 1. El tercer gol sería comenzando el segundo tiempo a través de José Rivera. 3 a 1 para el Cusco sobre el Melgar de Arequipa. Luego sería expulsado Rabanal. Se le complicó todo al Melgar. Que repito, me preocupa. Melgar va a representarnos ahora nada más cuando se reanude la Copa Sudamericana. En el otro partido del viernes empataron 0 a 0 municipal contra el Sport Huancayo. Que es el otro representante peruano en esta Sudamericana que comienza. La primera fecha va a concluir el día de hoy. Hoy hay diferentes partidos. A las 10 y media de la mañana Carlos Estéi contra el Cantolao. A las 1 de la tarde Alianza Universidad contra San Martín. A las 3 y media de la tarde Alianza Lima contra Ayacucho Fútbol Club. Y a las 6 de la tarde UTC de Cajamarca contra Binacional. La segunda etapa del campeonato peruano ya comenzó. Contabilidad Financiera es una consultora que brinda servicios de absorción contable, tributarios y de planillas. Somos profesionales con más de 15 años de experiencia en el mercado. Somos Contabilidad Financiera y buscamos la mejora continua de su negocio. Como es costumbre, vamos a dar una repasadita de lo que pasa con los seleccionados peruanos en el extranjero. ¿Les parece? Comencemos con Estados Unidos en donde no están jugando los seleccionados, pero sin embargo apareció Galese. Galese estuvo durante los 90 minutos en el arco del Orlando City que perdió 2 a 1 contra el Inter de Miami. Pero vamos, lo que nos interesa, Galese jugó todo el partido. Marcos López, el lateral izquierdo, tuvo algunos minutos. Estuvo, entró a los 25 de la complementaria en el partido que su equipo San José perdió contra el White Cups por dos goles contra uno. Los otros que estuvieron con la selección no han jugado en la MLS. Sí han jugado los peruanos que no vinieron a la selección. Me refiero básicamente a Callens, quien estuvo todo el partido en que el New York City le ganó al Montreal por tres goles contra uno. Y también a los jugadores del DC United que le ganaron a Atalanta 2 a 1. Estuvo desde el inicio Edinson Flores, fue titular. Y a los 34 del segundo tiempo fue cambiado por Jordi Reina. De manera que los dos peruanos estuvieron en la cancha todo el tiempo en este choque del DC United. Eso en la MLS. En México sí son protagonistas los peruanos. Santa María no jugó, pero los otros peruanos estuvieron. Puebla fue local, el equipo de Reynoso, el equipo de Romeño que jugó todo el partido. Y cayó derrotado ante el León de Guanajuato. El equipo de Aquino que está de puntero, con diferencia. Está muy bien el León en el campeonato mexicano. Aquino arrancó el partido pero fue expulsado a los 30 del segundo tiempo. Tarjeta roja para el peruano. Su escolta es el Cruz Azul, el equipo de Yotun, quien también ganó de visitante. Le ganó por dos goles a cero al Guadalajara. Yotun estuvo en la cancha todo el partido. Terminó con tarjeta amarilla. Uno con amarilla, el otro con roja. Dejemos México. En lo que es Colombia, en América de Cali. Le ganó el pasto por tres goles contra dos. Aldair Rodríguez esta vez no tuvo minutos. Estuvo todo el tiempo en el banco de los suplentes. En cuanto a los seleccionados en Europa, lo más saltante es que hubo dos pases gol de peruanos. Uno en Turquía. Cueva, el equipo suyo perdía 1-0, terminó ganando 2-1. Anda todavía en una posición media mal. Séptimo está en la tabla de colocaciones. Pero bueno, lo importante, perdía 1-0, tiro libre, casi un córner. Ejecutó el peruano y eso sería el gol de su equipo del empate. Luego ganarían. Así que pase gol de Cueva. El otro pase gol estuvo en España en la segunda división. Advíncula. No fue titular. Jugó su equipo enfrentando al Albacete. Perdió 2-1 contra el Albacete. Con lo cual el Rayo Vallecano ha caído en la quinta posición. Pero lo que respecta al peruano, estaba en el banco. Lo hicieron ingresar a los 21 de la complementaria. Y a los 35 del segundo tiempo, gestó la jugada que terminaría en el gol de su equipo. Llegó hasta la raya. Sacó el pase a su compañero, quien regateó dentro del área para marcar el único gol del Rayo Vallecano. Minutos después, otra vez Advíncula hizo un jugadón por derecha para sacar un centro-gol. Que su compañero de equipo falló. Así que en los minutos que le tocó jugar, Advíncula fue protagonista del Rayo Vallecano. Bien por él. Ya que estamos en España, les cuento que hoy día está jugando el Celta de Vigo. El equipo de Tapia, que probablemente será titular, a las 3 de la tarde va a visitar al Levante. Para seguir con peruanos en Europa, a ver qué les cuento. Trauco no fue considerado otra vez. El Metz le ganó al Santetti en portugues a cero. Trauco no estuvo ni en el banco de suplentes. Le fue muy mal también a Araujo y Peña. Estuvieron todo el partido con el Emen, pero su equipo cayó 4-0 contra el Jereven. Eso en cuanto a los peruanos en Europa. Una más para mañana es el partido del Al-Giral por las semifinales de la Copa Árabe. Estamos ya hablando más allá. Ya salimos de Europa. Ahora nos vamos hacia Arabia, en donde está Carrillo, que no ha jugado porque mañana es su partido de semifinales de la Copa Árabe. Seguro que Carrillo, que está de moda, va a ser titular. Y se los voy a contar todo mañana. Mañana los espero en este mismo espacio, así que pasen la voz. Si nos están viendo por las redes sociales, compartan el video. Y avisen que mañana volvemos a estar juntos. Otra vez gracias a Restauramosú. Su exquisita cocina fusión está a una llamada telefónica. Ahí tienen el teléfono, llamen. Llamen al delivery. Estaremos también gracias a Don Tovera, que cuida tu salud dental, a Puro Tumbes y a Contabilidad Financiera. Gracias a ellos. Mañana volvemos para seguir hablando de deporte. ¡Suscríbete!